... acerca de los santos médicos del campo de la Cajena, una licitación que tenemos aquí en el municipio, por lo que digo que es muy indecisible lo normal en la Cajena. En La Palma, el castagenero, maestro de la pintura, Pedro Diego Pérez Casanova, ha colaborado en este trabajo, ha realizado dos ilustraciones expresamente y una quintilla troguera con la que quiero comenzar la exposición, con la leo brevemente, dos santos te escucharán en campos de Cartagena, tus males me picarán y te darán salud plena San Cosme y San Daniel. Él también es troguera, por eso se ha hecho la quintilla. Hemos realizado una revisión bibliográfica y actualización de los conocimientos existentes acerca del tema. Se ha realizado un minucioso trabajo de campo que está inconcluso porque todavía ayer conseguí una imagen que está proyectada. Se han hecho entrevistas personales, hemos visto a los entrevistados que podían aportar algún dato interesante. Los nombro rápidamente. El párroco actualmente está en el cárcel de Cartagena, práctico de Asís Pagán Jiménez, que fue párroco de la Armita y de la Palma. Ángel Aparicio Sánchez, Diego López Molina, Andrés Moral Solana, María Cruz Zendón Ortiz, Antonio Pagán Moral, Inés Segado Martínez, Teresa Segado, Conoel Bolea, María Jesús Inglés, Antonia Segado y Antonio Segado. Se han realizado inspecciones en la robería realizada hace 20 días, el día 30 de septiembre y tuvo lugar la última. Se ha ido a la Armita de los Médicos, se ha ido a la Parroquia de Santa Florentina y La Palma, se ha ido al Monterio Cinserciense, se ha ido a la Armita de Albarán, porque también los patronos son los santos médicos. Y entre todo he seleccionado, entre todo lo recopilado he seleccionado para proyectar la publicación en Pérez que se consigue. He iniciado con unos aspectos generales para que sepamos quiénes son San Cosmo y San Damián. Hermanos gemelos, nacidos en Arabia, que estudiaron medicina en Siria y ejercieron en Egea. Tenían una gran pericia para sanar enfermos y heridos, pero la ayuda divina les facultó para hacer milagros y arregladas intervenciones quirúrgicas de forma gratis. Por lo que fueron llamados sanárgilos, que significa desprendidos, desinteresados en sus actuaciones, atrajeron la envidia de otros médicos de la época y del lugar, que los denunciaron como cristianos al gobernador Lisias, que había sido enviado a Egea por el emperador euclidiano para erradicar el cristianismo. Por lo que fueron torturados y ejecutados en el 287. Aquí hemos encontrado la bibliografía también en el 286 o en el año 203. Los milagros e invocaciones más importantes de San Cosmo y San Damián, encontrados en la bibliografía general, pues el primero fue salir y vender a las torturas a las que fueron sometidos, la curación de la viuda de Malaria, del emperador Justiniano y de San Teodoro, La vuelta a la vida de un campesino que durante el sueño se le había introducido una víbora por la boca y la aspicción. Eso está recogido por la... Tengo al final la bibliografía, por la Julia López, que hizo en el 99 una estupenda... Ahora lo vemos, curaciones de animales diversas y el milagro más famoso representado en cuadros en toda Europa y en España es la operación de un trasplante de una pierna al sacristán de una iglesia a ellos dedicada. Ahora veamos, he puesto dos fotos, la figura 12 y la 1. También hay en general curaciones de mudos, mancos, quebrados, cojos, sordos, ciegos y apestados. Carlos Fernández también localiza fístula de ano, apostema de mejilla y desentería. Invocados contra todas las enfermedades, sobre todo contra la peste. Y San Damián especialmente contra las hemorroides. Es curioso, pero lo que dice ahí. Solo he encontrado una tesis doctoral del año pasado de la Universidad de México. Aquí están cuadros de Pedro Berguete. He puesto solo cuadros de españoles, simplemente dos, a lo mejor. Para contextualizar un poco. Y en él se puede ver, se puede ver mejor en el otro. Pero aquí se ve que la pierna es de otro color y no es blanca. Y aquí Santiago de la Vorágine en el siglo XIII fue el que recoge el milagro de donde se toman los pintores posteriores para hacer los cuadros. Por eso tenemos esta constancia, este milagro en su leyenda, en su voluntad. Vamos al final, que es la última que he encontrado. Por fin, tras recorrer el sureste peninsular, he logrado combinar el último objetivo de mis pesquisas, que no ha sido otro que remontar los siglos, adentrarme en el siglo XVII, que es cuando empieza la guía crucis en España, y dar ahí con un texto del día guía crucis popular más antiguo, el célebre que comienza considerando la perdida. Sin embargo, no debería quedar satisfecho con este hallado localizado en el poster año de aquella centuria, en cuyas primerías tuvo inicio el devoto ejercicio del día guía crucis con sus pasos e estaciones. Pero logrado encontrar el día guía crucis al parecer troncal o capillar, del que animaran todos posteriores. En definitiva, es el franciscano Isidoro Gutiérrez, franciscano descalzo, el que por ahora nos certifica la mayor antigüedad de ese día guía crucis con su rarísima obra intitulada Tratado de la insignia de la chicofería del cordón de nuestro padre San Francisco con un tratado de ejercicio del día guía crucis. Por el padre Isidoro Rodríguez Gutiérrez, predicador misionista, es definidor y custode de la provincia de San Juan Bautista de los descalzos de nuestro padre San Francisco. Sin año, pero la aprobación es de 15 de enero de 1699. Unos años más tarde, nuevamente, realiza el autor este día guía crucis en su segunda obra, cuyo título es así, directorio de la general orden tercera de penitencia de nuestro serazo del padre San Francisco, compuesto por el padre Isidoro Rodríguez Gutiérrez. Es custode de la provincia de San Juan Bautista. Murió en Gandía en 1729. La obra se publica en Valencia, Diego de Vega, en 1704, esta segunda obra. Aunque continuaré mi empeño indagatorio desde ahora, leo esta interesante línea de investigación a jóvenes investigadores. La publicación del mencionado diagrucis en 1699 presupone obviamente su existencia y difusión antinor, como mínimo de una década. Hasta hoy solamente el poeta Friantino Párez, fallecido en 1676, se perfila como uno de los probables autores del primer diagrucis poético. Gutiérrez representa el mismísimo texto de Guarriola, de 1792, ante 90, solo que un siglo anterior, y con diferentes variantes, que parecen ser erratas seguras, pues todos los seguidores las evitan. En la undencia de la dictación dice ¿por qué abrazas el pecado? Y en la otra dice la doce siendo tú el culpable y el reo, cuando pone culpable en original. Sobre el brusco de Gutiérrez, este donde, de 1699, he de resaltar que es el único ejemplar registrado en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. Según me informa el padre Vito Sánchez, bibliotecario del Fondo Santísimo de la provincia franciscana de Cartagena, convento de Averso de Músqueda, y le agradezco su atención. Se trata del mismo texto, ubicado doblemente en el convento de Santana del Mundo, de Jomilla, en el claustro Arco Central y en el claustro de San Diego, como se patentiza en mi obra Versos y Letreros en Santana del Monte Jomilla, publicado en Murcia en el año 2000. Asimismo, otra réplica del viacudista y general de Gutiérrez se haya popularizada en Galera, pueblo de Granada, que ha publicado hace poco el boletín del Instituto Pedro Osvalde de Guadís, en 1922. Ya con esto es suficiente. Queda después de verlo con detalle, lo que era, por eso.